Vamos con los saludos, dice por acá, para la familia Sánchez Santiago de San Pedro y Ososcoa y Ánimo Plebes, órale pues. El saludo va para Marino Giron Herrera de parte de su hijo Marino Giron Santos. En donde quiera que te encuentres, mis respetos van para ti, órale pues, ahí está, esos saludazos. Así es, mis paisanos, estas son las chilenas de mi linda tierra, San Juan Ixtepec, ay, ay, ay. Y esto es, Simplemente Recreación, y no más. Y desde California, van los saludos por ahí para toda nuestra raza, que nos apoyan incondicionalmente. Ahí para toda la raza, que radica por allá en el estado de Utah. Ahí para toda la familia López, de Meritito, Santiago, Siño. Para toda la raza, allá en el estado de Arizona, compadre. Y nos vamos hasta el estado de Atlanta, Georgia. Saludos, saludos, para todos nuestros paisanos, que se encuentran radicando, por aquellos rumpos. Y esto es, Puro Recreación, compadre. Ahí para toda la raza, por ahí. Allá en las Carolinas. Para toda la raza, para toda la raza de San Pedro y de Suscuán. Y bailale bonito, paisanos. Y esto es lo nuevo, nuevo. Completamente en vivo y a todo color, desde la movida de México. Ahí van los saludos, para toda la raza que radica. Allá en Santa María, California. Madera. Allá en Germán. Y Vector, California. Bailale bonito. Y no se olviden, nosotros somos Recreación y no más. No se olviden, 카메라 easy. No se olviden, nosotros somos Recreación y no más. No se olviden, nosotros somos Recreación. No Beach, California. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos avanzando!